¡Ay! ¡Dibújame las cosas! Se llama esto, ¿no? ¡Dibújame las cosas! ¡Draw my cosas! ¡Draw my cosas! ¿Puedo dibujar lo que quieras? ¡Ah! Ahí toca a alguien. Que no empiece yo, que no empiece yo, que tengo miedo y vergüensita. ¡Sí! ¡Fleving Kitty! ¡Hola, Fleving Kitty! ¿Qué tal? ¡Mira qué guapa! Y ahora... ¿Quién empezó? Se le... ¿Escribimos en el chat la respuesta que creamos que es, ¿verdad? Exacto. Vale, esto... Bueno, explicamos, ¿no? Pues esto. Uno dibuja y nosotros tenemos que adivinar lo que es. Sí, y uno tapa al otro. Y arriba, donde pone tal, lo van dando pistas. Esto es una línea. ¿Ve bien? Ah, vale. ¿Ve bien, Sara? ¿Y Lu? Esto es... Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado, ¿no? Está adivinando a la gente. ¿Esto qué es? ¿Adivinado? Vamos a ver... ¿Square? ¿Slime? No. Acaba en R. ¡Ah, Creeper! ¡Creeper! ¡Madre mía! ¡Lo han acertado! Tío, pero rellénalo, tío. Rellénalo. Pon la cara. ¡Oh, dibujo yo! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Venga, Sara! ¡Vamos a ver, Sara! Vamos a ver, Sara. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡No! ¡Nariz! ¡Nariz! ¡No, espérate! ¡Es Piddle Piddle, seguro! ¿Eso qué es? ¡Huevo! ¡Sanahoria! ¿Sanahoria? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Una potato! ¡Ah! Es una piruleta. ¡Ah, Lollipop! ¡Lollipop! ¡Ay! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Yes! ¡Eso no vale! ¡Así, eh! ¡No! ¡Ah, viene así! ¡Ihh! ¡Ay, qué buena! ¿Has sido tú, Lu? ¡Sí! ¡Qué grande eres! ¡Lo he dicho yo! ¡Lo he dicho yo! ¿Has visto qué bien he dibujado una Lollipop? Oye, ya te veo... Oye, con colorines y todo se da bien, ¿eh? ¡Lollipop! ¡Lollipop! ¡Lolli! 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 ¡Lollipop! 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 Oye, tú! ¡Mírate, Rizel! Estaba pintando la guapa Está pensándoselo... ¡Uh! ¿Qué ha hecho? ¿Esto negro? ¿Cómo se hace eso, tío? Tienes el cubito por ahí No sé si era un instrumento ahí No sé cuál es Se acaba el tiempo Pero pinta algo, hija ¿Qué sé qué puede ser esto? ¿Eso es el Nether? No, tiene una L al final, tío ¿Esto qué puede ser? ¿Ocuridad? ¿Espacio? No tengo ni idea ¡Mujer! ¿Hola? ¡Orto! ¡El agujero negro! ¡Un culo! O sea, eres guapa Pero eres un poquito petandita, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Madre mía, eh! ¿Eh? ¿Una Pokeball? ¿En serio? ¿Y Pokeball? ¿Y pone una... Cabezas contra la palanca? ¡What? ¡Nachis sin seguro! ¡Madre mía! ¡Tackyelfell! ¡Sorre! Dice A lo mejor no sabía lo que era una Pokeball, tío ¿Cómo? ¿En serio? Digo, yo no sé Esa Es lo único que se me ocurre ¿Esto qué puede ser? Vamos a ver ¿Qué haces, tío? ¡Una cruz! ¿Ves bien? ¿Ves bien? ¿Qué haces? Pero bueno, pero es que estás haciendo Que ya poco tiempo, tío ¿Eh? Pero... Es una pala Es una pala ¿Eso qué es? No, 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 no ¡Hola, tío! ¡Vamos! ¡Vidilla! ¡Pero! ¡Pero! ¡Vadala! No sé lo que es, chico No sé lo que es, chico No sé lo que es, yo ¡Es una pala! Desisto A saber Una antorcha Confused ¡Hola, chaval! ¡Qué hijos de puta! Pero, vamos a ver Ponme interrogante y ya está No puede ser Y esto son dos palabras Súper turbo Una B A ver ¿Qué es? ¡Lol, chaval! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Cosa grande A ver Paper ¿Eh? ¿Jace Bond? ¿En serio? ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí? Bueno Esto es muy complicado No, Jace Bond era súper fácil No te jodes Yo no sé lo que puede ser esto Pero bueno Yo voy a poner una H ¿Es una H? ¿Hola? Es que A ver No es un dibujo Porque no sé cómo es esto ¿Vale? ¿Vale? Y voy a dibujar un ¿Eso? No ¿Una B? Oye Lu, tío Estás haciendo un pene ahí ¿Qué es eso? ¡Hombre! Lo he adivinado Muy bien Es que no sé No sé ¿Cómo es esto, tío? Sí, está meando ¿Estás en un váter? Es que no sé, tío ¿Qué es esto? Vale Lo digo Pene meando Os pongo aquí la O Y una B Corre, corre Por eso Es que no me sabes, tío Es que no ¿El qué voy a poner? Obo Es que no sé lo que es ¿Lo he adivinado? ¿Qué es? Es que perdonadme, chicos Es que no sé lo que es eso Es una palabra ¿Qué es Obo? ¿Y por qué has hecho un pene, tío? Pues porque no lo sabía Y voy a dibujarlo Tengo que dibujar ¿Eso cómo es? Yo no sé lo que es eso Espérate Tengo que dibujar esto Dinos lo que te ayudamos Dinos lo McDonald's Vale Empieza por zeta, tío Tombi No No sé lo que es Yo estoy dibujando lo que me da ganas ¿Qué es eso? Dos zetas, tío No sé Yo tengo la mente caliente hoy Zipote Zipote, tío Zipote Zipote Que no Mira el elefante tan bonito que he hecho ¿Pero qué se ha hecho? ¿Pero para qué se ha hecho un elefante? Yo que sé Porque no sé lo que es Zipote Zipote Pues no sé lo que Que usted es un zíper, Lu, tío Pues hay un pofete A ver qué piensa Hay que ir a los triper A todo esto Oye, pues Zipote Que entraba bien en las palabras Zipote Zipote es una cremallera, creo Ah, vale Yo que sé Yo he dibujado un elefante No, pero muy bien, muy bien A ver, ¿qué puede ser esto, tío? Vamos a ver Zipote Zipote Parecía un elefante ¿Y esto qué hace? A ver A ver Zipote A ver, espate, espate Hostia, tío, de verdad A mí me ha dado tiempo Dibujo un elefante enorme Ah Es un clap Ah, no, golf Golf, 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 club Sí, señor Yes, yes, nico Yes Oye, para qué te sale, eh Uh, uh, uh ¿Veis bien? ¿Veis bien, chavo? ¿Veis bien? No sé lo que es esto, tío ¿El qué es eso? Pues tú dibuja Tú dibuja Tú dibuja, lo sé Una flor Alguna cosa de esas Un rainbow Esto es un cuadrado, ¿vale? Vosotros no lo hagáis caso Vale ¿Vale? ¿Es todo un cuadrado? Sí ¿Snake? ¿Es que yo qué sé qué es eso, tío? ¿Snake? No, snake ¿Shape? ¿Paper? No, espate ¿Paper no es? Hay una en medio Tú estás dibujando algo por dibujar, ¿no? Correcto Ah, vale No, tío ¡Ojo, eh! ¿Eso qué? Lamps Es una casa Estoy dibujando una casa, creo Espérate, no lo pillo, tío ¿Lamps? No Sí, tío, sí ¡Estamp! Vale ¡He hecho una stampita, tío! ¡He hecho una stampita! ¿Eso era una stampita? ¿Qué es una stamp, tío? ¿Qué es un stamp, tío? ¿Un sello? Pues eso, era un sello, tío Es que, ¿no lo viste que era un sello que tenía hasta una cara y todo? Una stampita, un sello Pero estaba saliendo bien, ¿eh? Claro, pero no me ha dado tiempo ¿Qué haces, Mako? Este no... Pero, pinta algo, hijo Eh... ¿Qué? ¿Lut? ¡Date quieto! ¿Qué es esto? Es que no veo nada ¿Eso qué es? ¿Lake? ¿Eso qué puede ser? ¡Makuo de la gallina! ¡Un león! ¡Oye, ven, ven, ven! ¡No! ¿Un león? Yo qué sé, tío ¿León? ¡Love! Oye, has puesto love Oye, muy bien ¿Lo he puesto o no lo he puesto? Sí ¿Lo has puesto y has adivinado? ¡Ay, qué alegría, qué ilusión! ¡Ah, no pinta! Vale, venga Eso era un corazón Sí, tío, bueno, hay gente que no tiene dones para el dibujo ¿Qué le vamos a hacer? Muy sencillo, chicos Sí, 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 sí Se entiende de puta madre lo que estás haciendo Esto ya sé lo que es ¿Cómo que...? Pues ya está, venga Sí, sí ¿No sabes lo que es? Sí, no ¿En serio no sabes? ¡En serio! Y si pongo aquí esto, así ¿Estás meando otra vez? ¡Que no estoy meando! ¡Ah! ¡Sí, no sé! ¿El qué? ¡Vamos, uvas! ¡Eran uvas! ¡Claro, hombre! ¡Eran uvas! Madre mía He acertado Y no es inglés, Lu No va a dar tiempo, tío ¿Y eso, lo de la izquierda Que estaba dibujando un pene ya otra vez, ¿o qué? ¿Qué le voy yo? ¡Eran uvas! ¡Ah, vale! Esto es sencillo Esto es sencillo Se ha quedado loca esta mujer Mira la cara de poker ¡Ee! 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 ¿Qué haces, Mako? Una casa ¿Qué es eso? No, no me cuadran a mí esto Sí Mira No, no, no Calla Esto, esto Window Esto ¿El qué? No, pero ¿Esto? ¿El tejado? El tejado, no Así mejor Así mejor Techo Window ¡No! ¡No! ¡Aquí, mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Corre! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Aquí ¡Glasses! ¡Sí! ¡Pero que no te había que ver, tío! ¡Glásico! ¡Oh, lo he escrito mal! ¡Le he puesto dos S's! ¡Ah, no! ¡Está bien! ¡Pero no me ha dado tiempo! ¡Es vacilar, tío! ¿No me ha dado tiempo? Yo lo he escrito más rápido Hijo de fruta O sea, ¡me ha robado! ¡Yes! Yo pensé que lo había escrito mal Por mi bajo conocimiento en inglés Otra B, otra B Pantalla negra Otra B, pantalla negra Pokeball ¿Pokeball? Minion ¿Qué es eso? ¿Qué coño? A ver, sí Eh, oveja No ¿Coach? ¿Qué es esto? ¿Coach? ¿Pero tú no ves que arriba hay una C, mendrugo? Sí, sí, sí Pero no sé, tío A ver Sí, ¿qué qué? Bitch Claro, sí está bien, ¿no? ¿Eso qué coño es? ¿Es una abueja? ¿Qué es eso, tío? ¿En serio? O sea, hola ¿Qué? ¡Witch! ¡Un brujo! ¿Una bruja? O sea, una bruja Pues dibuja un sombrero, tío Y me ha ganado el Lu Porque me ha robado lo de las gafas, tío Esto es una victoria merecida para mí La gente lo sabe ¡Fuera! Sí, 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 sí Pues sí, pues sí Pues sí He dicho gracias en alto Fallo mío por confiar en vosotros Malditos Is your face, diga Maldito